Pescadería Nacho, toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la Mar a su mesa. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 30 80 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torre la Vega. Bulevar Comercial Altamira www.bulevaraltamira.es Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torre la Vega. Teléfono 942 89 26 49. Taller es esga, tu servicio posventa en Cantabria. ¿Problemas con tu camión? Convierte a Talleres Esga en tu solución, ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y Talleres Esga S.A. Situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5, Valles, Reotín, Cantabria. Telefono 942-838323. Servicio 24 horas, los 365 días del año. Telefono 942-8383. Servicio 24 horas, los 365 días del año. Telefono 942-8383. Servicio 24 horas, los 365 días del año. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos. Terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. A que esperas para venir o hacer tu reserva, 942-583-027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo, ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle, teléfono 942-810426. Que no te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fiebre. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... Muy buenas, mis queridos amigos. Espero que al día de hoy estéis todos bien. Iremos mejorando poco a poco. Bienvenidos a Pinceladas. Bienvenidos al mejor programa del mundo. Comenzamos. Bueno, pues vamos a ver. Seguro que sabéis muchos. Bueno, no se sabe quién fue el primer pintor del mundo. La primera persona que pintó una obra, el primer creador del mundo. Se sabe dónde lo ejecutó. Y se sabe también dónde está situado el primer museo del mundo. Que también lo crearon esas personas que hicieron eso. Las primeras pinturas. Seguramente. O sea, la capital del mundo. De la pintura. Ya sabéis dónde está. Sí, en España. Exactamente. Y en Cantabria. Que sí. Y más concretamente. ¿Dónde? En Santillana del Mar. En Escuela de Altamira. La capital del mundo. De la pintura. Y por ese modo. A ver. ¿Cómo no vamos a enviar a su concejala de cultura? Pili. ¿Qué tal estás? Hola, Guido. Muy bien. Fenomenal. Muchas gracias. Muy bien. Ponte de pie. Que se ve todo el mundo. Qué guapa es. Sí. ¿Pilar? ¿Apellido? Pilar Alcorta. Alcorta, ¿qué más? Callón. 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 O sea, que tú eres de Callón. ¿De la calle Callón? No. ¿Tienes algo que ver? No, no, no. Yo tengo un lado. Soy cantadora, 100%. ¿Eres cantadora, 100%? 100%. Mi primer apellido Alcorta sí que proviene del País Vasco. Mi segundo apellido, Pasiego. ¿Pasiego? Callón. Pero vamos, yo soy de aquí, nacida en Campuzano. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Yo soy de aquí. Residente de hace más de 30 años en Santiago del Mar. Oye, nos podemos entrar si quieres. Sí, fenomenal. Yo para que te vea todo el mundo en Presencia. Nada. En Presencia. No hay problema. Y luego he dicho sí. Así de clarito. La capital del mundo de la pintura, donde nació la pintura, Santillana del Mar. Desde luego. Y tú eres la responsable de ello. Bueno, a ver, yo soy un área mucho más pequeñita, pero desde luego Santillana del Mar y Altamira, la cueva de Altamira, donde nació el primer arte, pues desde luego tenemos la gran suerte de vivir en este municipio que tiene tanto que ofrecer y bueno, pues es para estar orgulloso de ello. Entre lo que es la villa y lo que son las cuevas. Es increíble, es increíble. Tenemos un municipio que no solo en Cantabria, no solo en el norte de España, sino en toda España y en el mundo. Pues somos privilegiados y tenemos mucha suerte, como digo siempre, de vivir en este municipio, pues las cuevas de Altamira, después nuestro casco, nuestra villa, con su casco protegido, la colegiata, una joya del románico. Pues bueno, la verdad es que es para estar orgulloso y de representar a este municipio, pues no te digo muchísimo más. Y dice yo, cuando voy por ahí, cuando navegas por los mundos externos a Cantabria, dice hombre, digo yo, siempre, yo como soy de Puente San Miguel, siempre lo diré. ¿Eh? Tú eres de imitrofe, muy cerquita. Exactamente, yo, Puente San Miguel, pues evidentemente no, referencia a Torre de la Vega. Santillana del Mar, Santillana del Mar, oh sí, 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 Santillana del Mar, Santillana del Mar, vale. Pues dice, el pueblo de las tres mentiras. Digo, mira, 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 déjame paz, déjame paz con el pueblo de las tres mentiras. Bueno, ya sabes, como todos los pueblos y países incluso tenemos nuestros tópicos. Pero hombre, exacto. Tópicos que no son verdaderos. Tres mentiras, te voy a dar yo. Claro. Es el pueblo de las tres verdades. Exacto, yo lo digo mucho también, tenemos mar, precioso, precioso desde luego, Santillana del Mar se asoma al mar, Nubiarco en Santa Justa, que es otro foco de atención turística importantísimo para Santillana, es Santa, desde luego. Y si se llama Santillana del Mar es por Santa Juliana que llegó por el mar. Exacto, sí, sí, sí. La playa de Santa Justa. Esa sí. Ya está, esto ya es una lección de cultura, ¿verdad? Pues bueno, ya lo sabemos. Y llana, pues sí, prácticamente llana. No hay montaña. Con lo cual. Una pequeñita de lomas, pues es llana. Exacto, es así. Exactamente. Y además es llana en todo, en sus gentes, en todo. Sí, 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 sí. Aunque habéis los ailos. Bueno, sí, como en todos los sitios, eso sí. ¿Cómo llevas lo de la concejalía? Concejalía. Bueno, pues mi concejalía es amplia. Es turismo, es cultura, servicios sociales, educación. Y bueno, pues muy bien. ¿Cómo? Sí. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, sí, es turismo, cultura, educación y servicios sociales. Ah, solo. Solo. Con lo cual, desde luego, no me aburro. ¿Economía no? No. No me aburro en absoluto. No doy ideas, por si acaso. No, 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 no. Siempre hay frentes de diferentes áreas, pero bueno, estoy encantada, contentísima. Este trabajo es voluntario y tienes que dedicarse, pues bueno, con pasión, dedicarle todo el tiempo posible. Y es para lo que estamos aquí. Es un servicio público y hay que hacerlo así. Sin remuneración. Sí, bueno, sí tenemos una pequeña remuneración. Pero es muy poquito. O sea, que eso es muy poco. Bueno, pero bueno, a ver, yo estoy conforme. Es conforme, exactamente. Bueno, pues es así, es algo que, bueno, pues tampoco es por dinero. No, no, es por vocación. Bueno, es algo que me gusta, es algo que haces, como te digo, pues es un servicio a los demás. Estás aquí porque tú quieres y tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de hacer, pues todo lo que vaya en beneficio y en pro de Santillana del Mar, todo lo que pueda beneficiar a sus gentes, a su cultura, a su tradición. Es así, es nuestro área, sí. Bueno, ¿por qué partido estás tú ahí? Yo soy del PRC. ¿Eres del PRC? Muy orgullosa y muy contenta de las siglas que represento. Pues muy bien, estás fenomenal. Eso es fenomenal. Sí, claro que sí. Oye, ya sabéis que este humilde presentador es pintor. Tengo que dejar las cosas muy claritas. Sí, sí, sí. Yo no soy periodista ni soy político. Soy un humilde pintor. Entonces, en este programa se habla de cultura. De cultura. Si nuestros invitados, en este caso, un político como es ella, en alguna de las facetas, porque también es empresaria y artista, pero sé yo. Sí. Pero no sé yo. No sé yo por qué discípulo a mí, o sea que… Ya sabes que eso de artista me viene muy, muy grande. Me encanta desde niña pintar. Soy aficionada, pero vamos, que tampoco lo ejercito. La verdad es que cuando lo hago me encanta porque me relaja, me reduce el estrés. Solamente piensas en eso y es un momento que lo disfrutas. Y bueno, pero vamos, simple, simple, aficionada y… Pero te relaja un montón. Sí, 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 muchísimo. Sí, sí. Es como que él que toca un instrumento, como nuestro querido… Marcos, que le he visto ahí. Sí, sí, sí. Que sí, desde luego es algo terapéutico, pues como la lectura y como otros hobbies. Y bueno, pues después de que has hecho algo, pues te gusta verlo y te gusta apreciar. Bueno, pues lo has hecho tú con la mejor voluntad e intención. Sí, exactamente. Y bueno, pues eso ya es suficiente. Que esté mejor o peor, pues casi que es irrelevante. Hombre, yo sí puedo aprender. Ya sabes que para eso acudo a tus clases. Desgraciadamente en estos momentos no podemos. Pero bueno, hay esperanzas y yo creo que el año que viene lo vamos a retomar con más fuerza que nunca. Tienes… Imagino que tendrás mucha tarea, ¿no? ¿Los vecinos se portan bien contigo? Sí, 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 en general sí. Los vecinos son agradecidos. Y tú con los vecinos también te portas bien, ¿no? Hombre, yo intento, desde luego. Pero sí que notas agradecimiento. Yo cuando estoy en el ayuntamiento y vienen los vecinos, pues porque les solicitamos que vengan a por mapas, a por planos, a por cualquier iniciativa que hemos hecho, nos lo agradecen. Y bueno, pues eso sí te reconforta y te ayuda a seguir y a mejorar y, bueno, es lo que te da ánimos para seguir avanzando. Es fundamental, además, la tarea que hacéis ahí. ¿Y en la cultura? Pues desde luego que sí, porque yo creo que es la base de todo. La educación, la cultura… ¿Y en ese pueblo? ¿Cómo decía? No, no, desde luego. ¿En esa villa? No recuerdo ahora quién lo decía, pero era una mujer, desde luego. Yo no sé si era Montessori o… que decía, abrir escuelas y cerrar cárceles. Y bueno, pues es así. Sin duda. Es así. Sin duda. Hay que enseñar a respetar. Y hay que enseñar desde pequeñitos a… Desde luego. Y oportunidades para que la gente pueda disfrutar de la cultura, tenga lugares donde acudir, museos que visitar, bueno, interés en lo que ve, que sepa lo que vea, que disfrute del patrimonio, que sepa de qué siglo es, cómo fue construida, por quién, con qué intención. Todo esto es importante y en eso estamos. También con una reciente y creada página, que es Santillana Escultura. Y bueno, pues estamos trabajando en ello para que no solo los vecinos, sino los visitantes también se den cuenta de dónde están y no visiten Santillana de paso, sino que se detengan a conocer lo que es Santillana del Mar, lo que ha sido, lo que representa. A más cultura, a más educación, menos crispación. Por supuesto. Y más respeto. Por supuesto que sí. Es la base de todo. Es la piedra filosofal, es decir, la piedra, la primera piedra. Esa es. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Por eso, bueno, pues ahí estamos trabajando y… Sí, sí, sí. No, porque claro, ¿cuántos museos hay en Santillana del Mar? Por mí, en Santillana del Mar, aparte del Museo de Altamira, que es un museo nacional, está el Museo José Sotero, Fundación. Está el Museo Diocesano, importantísimo el Museo Diocesano, un gran desconocido. Nuestro querido amigo Enrique lo ha llevado muy, muy bien. Sí, 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 sí. Y que tiene verdaderas joyas. Después está el Museo de la Inquisición, está el Museo del Marquillero, bueno, pues para ser una villa, un municipio de 4.000 habitantes, pues bueno. 4.000 habitantes hoy. 4.200 en el municipio. No está nada mal, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos que incrementar también población, tenemos que fijar población. ¿Se está perdiendo? Es importante. No, no se está perdiendo, pero tampoco se está avanzando. Ya. El sector de la hostelería ahora mismo está fatal, ¿no? Pues la verdad es que sí, con todas las restricciones que vivimos semana tras semana, pues cambiando y evolucionando a veces o involucionando, pues bueno, es un sector que está sufriendo como otros, ¿no? Pero mucho. Ahora otra vez cerramos interiores. Es difícil el equilibrio entre salud y economía, hay que primar la salud. Hay que primar la salud. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que si sin economía tampoco hay salud. Claro. Entonces es como la pescadilla que se muere de la cola. Y es una tarea complicadísima. Es muy complicado. Ciertamente. Los hosteleros, pues yo lo entiendo, sus quejas, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Quién no lo entiende? Lo entiende todo el mundo. Claro, pero es que no hay otra opción. Exacto. Y yo creo que las medidas son justas, son correctas, para ver si, bueno, de aquí al verano, pues podemos ir avanzando, solucionando. El tema de las vacunas, pues también está ahí y a veces… ¿Dentro de un bar se puede contaminar a alguien? Por ejemplo, si tú limitas el interior de un bar, ¿tú crees que se puede contaminar a la gente? Hombre, está comprobado que en los interiores es donde más se contagia la gente. Cuando más interactúas, cuando te quitas la mascarilla, al consumir, al comer, eso está comprobado, que es así. Sí. Desgraciadamente. Si a todos nos gusta, ¿quién no está deseando salir a comer, a tomarse una caña libremente, todos? ¿En los hoteles? Por ejemplo, tú tienes un negocio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo tienes cerrado, claro, evidentemente. Sí, sí, claro. ¿Cuánto hace que lo tienes cerrado? Pues desde octubre. Bueno, abrimos en junio, cuando se pudo abrir, último fin de semana, y se cerró en octubre. Madre mía. Pues porque ahí… Los ingresos son de ahí, de tu negocio. Claro, sí, 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 sí. O sea que no estás hablando porque sí, no estás hablando de tu propia carne. No, soy una de las afectadas. Bueno, pues hay que resistir. Tenemos que luchar contra esta pandemia y no hay otra manera. Las vacunas es la única vía. ¿Se está vacunando adecuadamente ahí en Santillana del Mar? Bueno, se está llamando a la gente por sectores de edad, igual que en otros municipios. ¿En Santillana del Mar o en Santillana? En los centros de salud, creo que es. Y en Serrayana. En Puente San Miguel también está… Bueno, yo creo que ha sido en Puente San Miguel donde la población que se ha vacunado hasta ahora, de mayores de 80, bueno, ahora están de 60 a 69 vacunando también. Pero sí, ha sido en el centro de salud Altamira. También creo que en Serrayana. Sí, sí, también, también. Sí, hay varios, varios puntos. Bueno… Pero bueno, es un tema a solucionar también porque hasta que no tengamos vacunación masiva, pues… No, no, claro. Tampoco… Y es que no solamente el sector hostelero es el que está sufriendo. Es que es todo, claro. Es que es todo, las tiendas. Todo. Tenemos un amigo, yo tengo un amigo personal que es un artistazo impresionante, que le conocéis a todo el mundo, ha estado aquí en el programa. Julio Sanz Molleta. Sí. Y el hombre, pues, claro, también lo está pasando muy mal porque está en una situación ahí… Claro, es que todo Santillana está cerrado, pero no solo Santillana, desgraciadamente, porque yo pues me doy paseos por ahí y le han estado en comillas y comillas y está cerrado absolutamente todo también. Claro, claro, es que si no hay gente, pues… Santander, Torre de la Vega, Castruriales, Reynosa, yo sí. Y los núcleos más pequeños y que más se dedican al turismo, pues más lo sufren, claro. Porque a estas alturas, en situación normal, pues Santillana estaría con gente por las calles. Noja, que es una ciudad ya… Sí. Pues ahí pues también… Claro, todo. Depende mucho del País Vasco también. Sí, sí, claro. Y de Castilla. Sí, me veas tú y está todo… Claro. En fin. Hoteles, todos los hoteles que hay, pues en Loja muchísimo también, claro. Exactamente. Oye, Pili, me encanta hablar contigo. Vamos a ver, no es de ahora. A mí también. Eres una persona encantadora. Muchas gracias. Tú también. Y una gran pintora, por eso… Ojalá. Por eso vas a pintar un cuadro fenomenal. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. Ojalá, sabes que yo no envidio nada. Solo envidio el talento de la gente. Por ejemplo, para pintar o para hacer las grandes cosas que, por ejemplo, no están a mi alcance. Pero hoy un gran artista, pues lo admiro muchísimo. Yo también, de verdad que sí. Yo la gente que tiene capacidad como la tienes tú, para aguantar lo que estás aguantando… No, no, yo no, vaya. Estoy haciendo mi labor, nada más, lo mejor que puedo. Exacto. Eso es también, es de admirar. Te guste o no, sea el de un palo o del otro, hay que valorar las cosas. En su lugar. Las cosas en… En sus gustos. En sus gustos, ¿no? Valor. Bueno, pues como estás en el mejor problema del mundo, ya sabes que es el mejor problema del mundo. Hombre, por supuesto. ¿Quién dura estas horas? Solo… Y a estas alturas, que esto es el mejor problema del mundo. Nadie ya, ¿no? Nada. Yo te veo a menudo, o sea que lo he comprobado. Sí, sí, nos llaman Casa de Rusia y… Sí. Oye, Guido, ¿qué ha estado? Fenomenal el programa. Sí. Sí, sí, vale. Entonces, vamos a hacer una cosita. Bien. Es sillita, ya sabes. Ya sabes que se pinta un cuadro y eso se va a subastar con carácter benéfico. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a prepararlo y vamos a seguir charlando contigo. Muy bien. Y va a ver todo el mundo lo bien que pintas. No, eso sí que va a ser imposible, pero… Ya lo verás. Bueno, lo intentaremos. Una técnica muy bonita que vamos a enseñar a mí. Así, ¿eh? Sí, ya lo veréis. Dos minutos, dos minutos y seguimos. Dos, bueno, tres. Venga, cuatro. Cuatro minutos. Más no. Ya está. En publicidad. Hasta ahora. Pescadería Nacho. Por toda una vida dedicada al servicio de nuestros clientes. Pescados y mariscos directamente de la Mara Súmesá. Profesionales para dar el mejor servicio. Reparto a domicilio para restaurantes. Llámenos al 942 88 3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torrela Vega. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrela Vega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio Azeur en Torrela Vega. Más información www.boulevardaltamira.es Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, avenida de Solvay, número 80, en Barreda, Torrela Vega. Teléfono 942-892649. Teatro, avenida de Solvay, número 80, en Barreda, Torrela Vega. Talleres Esga, tu servicio posventa en Cantabria. Problemas con tu camión. Convierte a Talleres Esga en tu solución. Ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes Comercial Sago, ¿tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción Comercial Sago y Talleres Esga S.A. Situado en carretera Torlavega-Oviedo, kilómetro 5 Valles, Reotín, Cantabria Telefono 942-8383-23 Servicio 24 horas, los 365 días del año ¡Suscríbete al canal! En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer Se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales Te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina A disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias Salones y comedores privados para eventos Terraza, restaurante y cafetería Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027 Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260 Recta de Cudón, Miengo, Cantabria Restaurante Yanda, en Tagle, Suances Carretera General, número 7 Cocina casera, raciones, picoteo Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza Comidas para grupos, fiestas y celebraciones Restaurante Yanda, en la carretera general, número 7 Santillana, Suances En Tagle, teléfono 942-810426 Que no te enteras Que ya da exactamente igual donde vivas Que ya no hay excusas Tú llamas a Adamo y tienes fiebre Y a toda velocidad Así, sin más Pero claro, si no llamas Me permitís que esté con nuestros amigos y colaborador Marcos Barcena Que viene hoy con un amigo Un amigo y alumno O discípulo Avanzado ¿No? Bueno, está clarísimo que sí Chuchi Castillo Ahí está ¿Dónde estáis? Pues bien, la verdad que yo muy bien Aquí estamos con el maestro Que así fácil Te quitan la tensión Te quitan los... A ver, el medio escénico Te quitan maestro Para mí este señor es una referencia musical encantable Nada más que hay que entrar en Wikipedia y mirar a ver... En España, en España Y mirar a ver quién es este señor ¿Y en el mundo? No necesita presentación No necesita presentación ninguna Y tú yo creo que tampoco Dentro de poco ¿Qué nos vais a interpretar para empezar así? Abrir boca Bueno, pero vamos a hacer un tema de... Facundo Cabral Una versión... Difícil Titulada... No soy de aquí ni soy de allá Ay, perfecto Perfecto ¿Cuánto queráis? Yo te sigo Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los señores Me gusta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal Me gusta estar tirada siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela Y todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Toma ya, toma ya Toma ya, toma ya Un aplauso Un aplauso Un aplauso Genial Genial Oye ¿Cuántos años llevas con él? Pues poco menos de un año yo creo O sea, ni un año No, no, no ¿Y ya sabes hacer? ¿Tocabas la guitarra tú? Sí, la verdad es que sí tocaba Pero por motivos de trabajo lo había dejado Y retome Contacte con él, vamos Contacte con él y aquí estamos Jolín, pero es que vamos Ahora el acompañamiento Se sale, se sale ahí con Bien Exactamente Marcos, tú tienes antes de seguir ¿Sabes? Con nuestros invitados Yo quiero hacerte una pregunta A ti exclusivamente Luego sigo contigo Pero yo quiero preguntarte Sobre el proyecto ese Que ya, bueno, ya no es un proyecto Ya es una realidad, ¿no? ¿Cuándo es la presentación? ¿Y dónde? Bueno, pues tengo un nuevo proyecto musical en acústico Otra vez Después de haber pasado, como sabes, una temporada Haciendo más música eléctrica Con Ricky Spiders, con guitarra eléctrica Etcétera, etcétera Presentando el disco de Danza Es el que hice con canciones en inglés Ahora vuelvo Otra vez un poco a los orígenes de alguna forma Con un poco de folk Con también mucha influencia de música clásica Y voy a estar con Estiva Liz Ponce Tremenda violonchelista Lo mejor violonchelista del mundo Es una pasada Y con Miquel Ferreras En el auditorio de Rubalcaba El próximo día 24 de abril A las 7 y media de la tarde Dentro de lo que es la programación Que se llama Enredarte Me parece que es O Planeta Palacio o algo así Del gobierno de Cantabria Entonces volvemos un poco A intentar retomar la cultura Con todas las medidas de seguridad Y lo vamos a hacer con esta formación en trío Uy, qué genial Así que con muchas ganas Uy, qué genial Es que de verdad Tenemos ganas de que se reactive todo de nuevo Exactamente Es una pena Es una pena lo que nos está pasando Pese a la populación Que ya parece que va cogiendo ritmo Pero de verdad que es tremendo Si yo quiero dar clase de guitarra contigo Yo creo que te lo pregunto una vez Pero yo creo que nuestros espectadores se entieren bien Que lo entiendan A ver Que sepan clarito A quién tienen que acudir A qué teléfono tienen que llamar Para contactar contigo Para ir a tus clases de guitarra y de canto Sí, porque casi siempre yo lo vinculo un poco Y también enseño de alguna forma el inglés Porque muchas de las canciones Con las que los chavales o adultos aprenden También son en inglés Y es una muy buena forma Casi que la mejor de aprender el idioma Es con canciones Entonces lo vinculo todo un poco Les enseño a cantar Les enseño todos los trucos de la guitarra Y no tienen más que entrar en marcosbárcena.com Que ahí está el teléfono bien grande Y eso es Hago talleres, colectivos En pequeñito Y también en clases individuales Y eso También las clases de gaita Sí, bueno De gaita hace muchos años En la Casa de Cultura En Cabezón de la Sal Estamos los lunes A partir de las seis y media de la tarde Y toda la gente que quiera ¿En Cabezón de la Sal? Introducirse en ese instrumento Cabezón de la Sal Eso sigue en activo Y sigue en activo En la escuela de ¿Nunca habéis cerrado el... ¿Ha habido algún año que por ejemplo Algún instrumento a lo mejor no se ha dado? No, digo en pandemia Me refiero a la pandemia Sí, durante la pandemia Claro que hubo su parada Pero ahora se está volviendo Otra vez con toda la seguridad Nos ponemos ahí todos la temperatura Con la pistolita Con el termómetro ¿Cuántos alumnos sois ahora? ¿Eh? ¿Cuántos alumnos sois ahí en Cabezón de la Sal? Es que son muchos Porque hay también de Rabel Está Cova Haciendo clases de Rabel También hay baile y tal Pero va muy poco a poco Y este año con lo de la pandemia Desde luego lo de la gaita Ha dado un bajón tremendo Quizá por ser un instrumento de viento Y da un poco más de miedo Pero no obstante Se pueden hacer alternativas siempre Para seguir en activo Hay instrumentos de gaita Para aprendizaje Sin necesidad de soplar Electrónicos En el mercado El que quiere seguir Sigue Vías ahí Para que la vida continúe Por supuesto Es que no podemos parar Claro Es que no se puede parar Un país Es que no se puede parar La actividad Hay que intentarlo A toda costa Hay que intentarlo Porque Habrá que tomar medidas de seguridad Como yo Que veis que no me quito la mascarilla Porque aún no me han vacunado Entonces no No nos podemos acercar Ni nada Pero No nos podemos acercar Las distancias y tal Ellos evidentemente Ni están sin mascarilla Porque si no Pero respetando esto Que antes que Y no nos ha pasado nada Pues ya veis Pero claro Creo que Es una buena noticia La que nos acaba de dar Si, si hay que seguir Con la enseñanza musical Y además es que la música Es como bien se dice siempre El lenguaje universal Que enriquece No solamente el alma Sino que además Te permite Comunicarte De una manera muy especial La música debe seguir Decía Chabela Vargas Hay que llenar el planeta De violines y guitarras En lugar de tanta metralla Aquí Aquí estoy Aquí estoy Ya que a tiempo Un vaso de cerveza Guido A ver No tenemos por aquí sidra Tenemos sidra ¿Verdad? Sí Nada Vale ¿Pasamos de la sidra? Sí, sí Sí, sí Ese mismo hombre Ponte aquí Que se te ve guapa ¿Aquí? ¿Dónde me digas? Bueno, no hace falta aquí Lo voy a dejar aquí Que sean unos cuantos Voy a coger un trapo Con un trapito A ver De pitivini Como dice mi madre Ten cuidado Que vienes de negro No se puede estar pintando Claro Pero en fin Casi vengo de negro De luto Por toda la gente Que ha fallecido Y está falleciendo Pues sí Desgraciadamente sí De toda esta porquería Vierto aquí un poquito Desencia de Trementina ¿Lo veis? Mirad Aquí En nuestra mesa de estudio Un poquito No hace falta mucho Ahí Ya está Va a tirar un poco Ya veis La paleta de pinceladas La enorme paleta de pinceladas Tiene solera Tiene solera Es que no Bien He prometido Y prometo Puedo prometer Y prometo Que prometeré Que iba a tener una paleta Para que podáis ver bien La mezcla de colores ¿Sabes? Que es muy importante Pero en fin De momento vamos a hacer esto Vamos a ver Como es Santiana del Mar Se llama Santiana del Mar Sí Porque tiene mar Porque tiene mar ¿Y por qué? Llegó un barco En su día Con una Mar muy mala Muy mala Es lo que dicen ¿No? Eso dicen Eso se dicen En los mentideros Seguro que era verdad Porque nuestro mar es Seguro que era verdad Y el barco se vio obligado A A entrar En esa pequeña cala De Santa Justa Donde dejó Como Los restos Los restos De una De una santa De una santa Santa Juliana Y de ahí el nombre de Santillana Santa Juliana Santa Juliana Santa Juliana Exactamente Entonces Vamos a poner unos colores aquí ¿Eh? Y vamos a hacer A un barco Entrando en apuros Un barco De aquellos De entonces Entrando en apuros A Santa Justa ¿Te parece bien? Fenomenal Es sencillito Precioso Ponte aquí hija Ponte aquí un poquitín Que se te vea ahí Se la ve bien A pelar la cara Y todo eso ¿No? Mira que cara Más guapa Lo que pasa es que La mascarilla La pobre no Nuestra belleza No se puede ver Bueno Nada Casi que mejor ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí Nos tapa parte del rostro ¿Eres tímida? Sí Va a hacerte una pregunta Dime Tú hazla No sé si te contestaré ¿Estás casada? Sí Bien ¿Tienes hijos? Sí ¿Cómo se llaman? Se llaman Héctor y Carolina Héctor y Carolina Siempre lo digo Siempre lo digo Ahí tienes la cámara Sí O ahí Sí Salúdales Diles algo Pues mira Mi hijo Héctor Vive en Londres Difícilmente me verá No O sí Porque él me sigue mucho Por las redes Sí, sí, sí Sí, sí Pues mira Mejor que esté en Londres Porque así Porque así no Nada Pues hablo con él Todos los días Está viendo su madera Ahora mismo Le echo muchísimo de menos Porque hace ya Más de un año Que no nos vemos Más de un año Claro Más de un año Más de un año Claro, con esta situación Pues es imposible Y en Londres ¿Cómo está la situación? Bueno, pues ahora Han empezado a abrir Puff, bares Y eso del Brexit A él, claro ¿Le estará afectando? No La verdad es que no Él tiene los papeles en regla Y en principio no No Él sigue trabajando bien Con normalidad Y todo bien Pues sí Pues ni tan mal No Él está muy contento Está bien Sí, muy bien Está contento Y mi hija Carolina Pues está trabajando Y bueno Pues nada A estas horas Estará también currando Sí Pero bueno Ella está aquí Ella trabaja en Santander Su mayoría Sí, sí, sí Mi hija Carolina Tiene 25 años Y me dijo Héctor tiene 30 años Acaba de hacer ¿Cómo? Lo que hoy es Pero si no Tienes tú Ah, no No, yo unos poquitines más Solo Sí Bueno, vamos a ver Atención Mirad Mojo de esencia de trementina Evidentemente Esto Evidentemente Esto Es un programa de televisión No es un estudio Un estudio O un taller De un pintor Entonces Tenemos el tiempo Limitado ¿Eh? Pero No hay cosa Que no se pueda hacer ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo Pilar? Estás manzando Manzando el lienzo Me está mirando una cara Si veis la cara de Pilar Mira, mira la cara de Pilar No, ya sé Como me está mirando Ya sé yo Que tú actúas así De esa manera Pero después Te salen en Sí, me sale peor Los cuadros son preciosos Sí, sí, sí Bien Fijaos lo que estamos haciendo aquí ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este teguido? Aquí Ahora mismo Fijaos Que aparentemente Aparentemente estoy manchando ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo Manchar Mirad A ver Estamos haciendo una labor importantísima ¿Eh? Que esto no es ningún juego Porque estas obras Se van a subastar todas ¿Eh? Qué buena falta Hay muchas personas Que lo están pasando muy mal Lo están pasando verdaderamente mal Todo el mundo lo estamos pasando mal Pero hay personas Que lo están pasando Verdaderamente mal Siempre Hay que estar apoyando Siempre Siempre Hay que estar apoyando A las personas Que tienen Pues eso Dificultades Dificultades De lo que sí Y nos tenemos que juntar unos con otros No queda Otra historia Sí, sí, sí Es importante la solidaridad Tenemos que apoyar unos con otros Unos a otros Nos tenemos que apoyar Está Eso es Y por eso este programa Se creó Con ese fundamento ¿Me entendéis? ¿Me entendés? Perfectamente ¿Me entendés? ¿Cómo no? Que bien hablo el argentino ¿Verdad? ¿Cuántos idiomas sabes? ¿Sabes algún idioma? Sí, vamos No es que sea bilingüe Ni trilingüe Ni nada Pero bueno Me defiendo en francés Y en inglés Sí Por lo menos puedo leer Y entiendo Y bueno Bien ¿Qué he hecho guido aquí? ¿Qué he hecho guido? Ay Dios mío Qué he hecho guido aquí Bien He hecho esto Atención Cojo un trapo Alguno de los que está aquí En el plató Ya sabe lo que puede hacer Voy Me pongo aquí Pili Me cambio Te cambio Ahí Voy Estoy guardando silencio Estoy guardando silencio Ya veis ¿Qué estás haciendo? Pili Estás haciendo un paisaje Una marina parece Está ahí el mar Las olas ¿Qué íbamos a hacer? Eso es Un paisaje marino Santa justa Exactamente Ya veis que tampoco es tanto Y ahora Atención Me voy a dirigir A esto Vale Ya te puedes pasar para allá Muchas gracias Pili Nada Por tu movilidad Y recojo esto Ya veis que rápido Hago esto Mirad Se me ocurre esto Creo que se me está ocurriendo Sigo en silencio Sigo en silencio Sigo en silencio Y ahora Finalizo así Sí, sí Finalizo así Me estoy subiendo bien De esta forma ¿Veis? Bien Como tú eres un artista Pues nada Ya está el cuadro Definido Sí Finalizo así Ahí vamos Ahí vamos Muy bien Un velero ahí con sus Un velero llamado de libertad Como diría alguno Entrando en la playa de Santa justa Donde Va a depositar Los restos De Una señora que se llamaba Justa Juliana No Juliana Bueno Santa justa es Es la cala Es la ermita De Santa justa Exactamente Exactamente Es la cala ¿No? Sí, sí Que traía ahí Los restos de De la señora esa Juliana ¿No es así? Yo no lo sé Si vinieron Santa Juliana Vino por mar No lo sé Eso que dicen En alguno mentidero Vale Y así lo hemos plasmado Precioso Bien, ¿verdad? Pues ahora tienes que firmarlo No, no, yo no lo puedo firmar ¿Lo firmo yo también contigo? No, no, fírmalo tú Tú eres el autor No, no, no Sería una firma falsa No puedo dar firmas falsas Guido No puedo dar firma falsa Firmas falsas no puedo Bueno, pues si pongo Pili y Guido No, no, no Puedes poner Guido Y yo toda alumna Toda alumna pero Sin más Pongo Pili y Guido Pili Pili Ahí clarito Y Guido Guido Ya está Ahí está Se acabó Precioso Bien Nos ha gustado Precioso Hombre Vale Has estado a gusto, ¿verdad? Muy bien, fenomenal Bueno, pues nosotros A ver Yo supongo Supongo Que conocéis la sección nuestra de De lugares de Cantabria Que vamos Presenta a la perfección Nuestro colaborador Ramón Curta Ramón no se pedía la Curta Ramón Hombre Supongo yo Que conozcáis El taller de Curta De Salón Tú le conoces No Pues tienes que conocer Ahí tiene todo Servicio de Usbarna Sí Ahora que Corta Césped Ahora que viene la temporada Exactamente Pues Ramón Que es El hombre Pues Aparte de un buen mecánico De buen profesional De la mecánica Del automóvil De todo tipo De vehículos Además Hace una sección De un programa Genial Como la que vais a ver Y nosotros Nos vamos a despedir con él Y con Pili Muchísimas gracias Muchísimas gracias Guido Muchísimas gracias a todos Encantada Un placer Igualmente Chao Cuidaos mucho Cuidaos mucho Adiós Hola a todos Este fin de semana Nos vamos a ir A las fresqueras De Fuñimiga ¿Os suena de algo? Pues la verdad Es que Es un sitio Espectacular Tiene un camino Carretero Por el que bajaban Toda la madera Del monte Para aquella fábrica De cañones En la cabada Y en Lierganes Bueno No os voy a ir adelantando Cosas Porque la verdad Es que merece la pena Que vayáis viendo Todo el recorrido Comenzamos la ruta En la plaza Del barrio de la Cantolla En el pueblo de Mirones Desde aquí Observé una construcción Que parecía una iglesia Pero me enteré Que no Que era el Hotel París No es que haya sido Un hotel Sino que en la época Sé que se construyó Hacia 1905 Se llamaba Hotel A toda vivienda Una y familiar Que se construía En un lugar Aislado y apartado También se le conoce Con el nombre De la torre Y antiguamente Disponía de un reloj Que actualmente Está en una iglesia En Sabadell Cogemos la ruta Asfaltada en cemento Con una pronunciada Pendiente Hasta encontrarnos Con las primeras cabañas El camino asfaltado Da comunicación A las primeras cabañas Típicas de la zona Donde todavía hay gente Que vive como hace años Posteriormente El camino volvía a cambiar Y ya pasaba De ser un terreno Ascendente de tierra A un terreno De tierra Pero que estaba Lleno de piedras Que permitía andar Por ellas Cuando el camino Estaba embarrado Este es un antiguo Camino carbonero Conocido con el nombre De calzada De las peñas Y que fue realizado Para bajar Los troncos De las encinas Desde estas montañas Hasta la real fábrica De cañones De la cabada Y de liérganes Esta es la razón Por la que esta zona De Cantabria Está tan despoblada De árboles Ya que se usaron Para fabricar Carbón vegetal Para estas fábricas Camino de ascenso Ya no era tan fuerte Y seguimos disfrutando Ya que el día Estaba muy despejado Y había unas impresionantes vistas Así continuó El camino de ascenso Hasta que nos encontramos Una señal Que nos desviaba Por un lado Hacia la fresquera La fresquera De Finiumiga Se encuentra En mitad De un alledo Precioso Que hay que desviarse Ligeramente Del camino Para poder visitarle Ya que está Junto a una colina En una zona baja En la que reina La umbría Y la humedad La fresquera De Finiumiga Se construyó Allá Por 1764 Para albergar Hielo Y nieve Parece ser Que con el fin De aliviar Las quemaduras Producidas De la cercana Fundición De la Real Fábrica De la Cavada Y del Hierganes La nevera Consiste en un pozo Descavado En la piedra De unos 3 metros Alrededor de profundidad Rodeado De una pared Circular de sillería Fabricada Cal y canto Y rematada Con un techo De falsa cúpula Exteriormente Se parece Una payoza Pero con una cubierta De piedra Tenemos la gran suerte De que aún se mantienen Buenas condiciones A pesar de su longevidad Y esperemos Que se mantenga así Durante mucho tiempo Para que lo sigan Disfrutando Las próximas generaciones Bueno Seguimos A hacer El recorrido Hasta bajar otra vez A la Cantolla Que va a ser Un recorrido circular Seguimos la ruta Nos encontramos Por el camino Con varias cabañas Pasiegas Ya en desuso Los inicios De la cabaña Pasiega Se remontan A la edad media Donde el sistema Pastoril Era extensivo Sin cercados Fue durante Los siglos XVI y XVII Cuando se produce La transformación Del sistema Pastoril Donde el ganadero Cría Y cuida Su propio ganado Es entonces Cuando nace El sistema Pastoril Propiamente Pasiego Nos encontramos Con una construcción Muy peculiar Tanto de zonas Pasiegas Como merachas En la zona De miera Conocida Como bodegos Es un hueco Natural Utilizado En el pasado Como fresquera Para natar Leche Y conservar Los productos Elaborados Con ella Su función Es la de conseguir Un ambiente frío Que favorezca La conservación De los alimentos Espero que os haya gustado Esta ruta Y recordad El deporte Cura Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fiebre. Y a toda velocidad. Así, sin más. Pero claro, si no llamas... Llámenos al 942 88 3080 o acércate a nuestro establecimiento en la Plaza de Abastos de Torrelavega. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio. Y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio Azeur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es Carnicería Sito. Carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito, nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay, número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. TALLERES ESGA, tu servicio posventa en Cantabria. Problemas con tu camión. Convierte a TALLERES ESGA en tu solución. Ofreciendo servicios y soluciones a medida a nuestros clientes. Comercial Sago. ¿Tu negocio necesita un camión? Busca en Comercial Sago tu mejor opción. Comercial Sago y TALLERES ESGA S.A. Situado en carretera Torrelavega-Oviedo, kilómetro 5. Valles, Reotín, Cantabria. Teléfono 942 83 83 23. Servicio 24 horas los 365 días del año. Valles, Reotín, Cantabria. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer. Se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos. Terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260. Recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Restaurante Yanda, Entagles, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, Entagles, teléfono 942 810426.